Producciones Eken Records, pura música chingona Está sintonizando un tiesto Ricky, la música de hoy Está sintonizando Reggaeton New Full HD Ahora vamos a presentar un CD de edición especial Que haga vibrar tus sentidos al máximo Te dejamos en las manos de DJ Frecipo Mix Así que ahora sí, suelta la fresa Papá de papás Otra vez, desde el estudio Fashionista Y el Frecipo Mix, el papá de papás Maver Flow, el rey de la pichadera Baby Picheo Dedicado para toda mi gente de Acapulco Guerreo La Progreso, Liebre, Gerson, Ian, mis babies ¡Va que respeten! Ok Maver Flow, ¿cómo estás güey? Vámonos directo a la playa, ya tengo todo montado Tengo a las chicas, tengo a DJ Frecipo Mix ¿Tú cómo estás de aquel lado? Ok, ok, estamos aquí preparando las cosas para irnos ready para el party A la playa, listo Todo el equipo de la artillería pesada Fashion Beat Vámonos directo a la playa DJ Fresita Mix, suelta la papi Llegó el fin de semana a la temporada Los chicos y las chicas quieren parrada Directo pa' la playa Que saquen las toallas Las playas enojadas La chica es mini falta Y te ves más mama Yo tengo la fama De encender la flama Al calor de mi comparsa Que traigan guachiriga Tequila y marihuana Que la cuerda ya no para Nos tomo pa' mi casa Con la beca que es privada Con muchas damas En bikini y con tanga Que traigan el bucanos Y también la champaña Pa' toda mi plebada Fashion Beat Colectivo Para todos los envidiosos Que traigan el bucanos Now greetings to the world Vice of the one big gangzilla Alongside Skrillex Dem for no Owee Awo We must rock the place Turn up the base And make them all have fun And we have blazed the fire Make it fun Dem We must rock the place Turn up the base And make some fun Boy run And it will end your week Just like a Sunday We must rock the place Turn up the base And make them all have fun Skrillex And blazed the fire Make it fun Dem We must rock the place Turn up the base And make some fun Boy run And it will end your week Just like a Sunday Now greetings to the world Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex Dem for love Oh we We must shop the place, turn up the place and make them all have fun How we have blazed the fire, make it fun We must shop the place, turn up the place and make some fun Why run and we will end you, we just like a son We must shop the place, turn up the place and make them all have fun Skrillex, amuse the fire, make it fun We must shop the place, turn up the place and make some fun Why run and we will end you, we just like a son DJ The Balani DJ Rest it down This is Pa' que lo goce mi gente Ahora sí, veamos quién es ando en estilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Guaracha! ¡Vamos Guaracha! ¡Vamos Guaracha! ¡Vamos Guaracha! ¡Vamos Guaracha! Ya llegaron los que te ponen a tu ploma ¡Ay, fresa! ¡Qué rico! ¡Valín! ¡Ja, ja, ja! Funciones Eken Records ¡Pura música chingona! ¡Hasta irame! ¡Vamos Guaracha! ¡Y esto es Guaracha! ¡Dame un gran cachito allá ¡Es mi turno! Colectivo Fashion Beer La amenaza elegante Listen, listen, lyrics Lyrics Aclamba da dem me confe Aclamba da dem Come down Fashion Beer Estudio Haken Records Fiesto Ricky Oficial Shark DJ Reggaeton a full Producción es aparito Esto es para que lo suenen Para toda la piratería En México Así que Suenalo Es para que lo suena Es para que lo suena Es para que lo suena Tomás y caballeros Vamos a iniciar Con el sabor de la verdadera En el ché Envidia Envidia Me tienen Envidia Me tienen Envidia Envidia Me tienen Envidia Ahora si Ahora si Me tienen Envidia 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 House Music DJ Martin Maris DJ Martin Maris